En desarrollo de la marcha de los gremios de la producción en Montería, se hizo un reconocimiento público a la fuerza pública. En una calle de honor y en medio de aplausos, los marchantes expresaron a los policías y soldados total respaldo a sus labores constitucionales en defensa de la seguridad del país, pero también condenaron los actos violentos en medio de la protesta nacional. Se trata de decirle a la fuerza pública que no están solos y que merecen respeto, expresaron los comerciantes. Desde la marcha protestaron contra los bloqueos de las vías en el país porque están afectando el aparato productivo de la nación y golpea también la clase trabajadora, la jornada que inició desde el Parque Lineal Brisas del Sinú terminó con un plantón en la Plaza Cultural María Varilla.